Recuerdo el día inesperado que partiste Dejando todo sin voltear atrás te fuiste Quisiera que alguien me dijera que te ha visto Que tu mirada sigue llena de ese brillo Que no lo estás pasando mal Que tu sonrisa sigue igual Y que no somos solo un recuerdo mal Cuando la noche llegará No me duele que te hayas ido Me duele no haberme ido contigo La casa está vacía sin tu voz ¿Por qué se fue? Siempre le pregunto a Dios Pero no responde Solo dice que olvide por la vida mi rencor No me duele tu muerte sino tu recuerdo Porque el dulce sabor de tus labios todavía lo conservo No me duele la soledad Me duele que no te volveré a besar Y lo peor es que esto acaba de empezar Pues apenas ayer te fuimos a enterrar No quiero soñarte ni pensarte Ahora nuestros planos están totalmente aparte Mi única ilusión Saber que tarde o temprano volveré a verte Cuando la noche llegará Y ya nada separará nuestro amor Siempre Siempre tan fuerte El tiempo no me ayuda olvidar lo que nos hunde no se puede acabar cuando la noche llegará yo solo estoy pensando en ti sé que por dentro te vas y solo es que viviste aquí y llegará me iré llorarás lloraré con un abrazo en la puerta estaré voy a seguir esperándote